La inciencia del coronavirus en la Axarquía presenta este miércoles el mejor dato en lo que va de año. La tasa de contagios en dos semanas está ya en 616 casos por cada 100.000 habitantes, 82 puntos menos que ayer. Hoy no se ha registrado ningún fallecido en la comarca y se han sumado 99 positivos más. El Ayuntamiento de Vélez Málaga consigue los fondos que venía demandando desde hace años para volver a poner en marcha el tranvía. El Ministerio de Fomento le ha asignado 3,7 millones de euros de los fondos europeos de recuperación para la reparación de las infraestructuras de la primera fase que está parada desde junio de 2012. La Ruta de la Tapa de Torrós está poniendo en valor desde el pasado viernes la variedad gastronómica de este municipio. Esta propuesta encaminada a impulsar la actividad de la hostelería en invierno se está desarrollando en 25 bares y restaurantes del municipio. La Diputación de Málaga ha iniciado este miércoles las actividades del Día de Andalucía con la entrega de los Premios M de Málaga. En esta edición han reconocido a la joven karateka María Torres, al Cuerpo Consular de Málaga, a Banco Sol, a la revista Cofra de la Saeta y a la empresa del sector aeronáutico Aertec. La incidencia del coronavirus en el Distrito Sanitario de Asarquía se acerca ya a la media de la provincia tras varias semanas en las que doblaba los datos provinciales. Este miércoles se ha situado en 616 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, 82 puntos menos que ayer, lo que supone el mejor dato desde el pasado 28 de diciembre. Este indicador también sigue bajando en Vélez Málaga, pese a que este municipio sigue acumulando la mayoría de contagios de la comarca. Hoy ha sumado 48 de los 99 que se han registrado en toda la Asarquía. Sobre la vacunación desde la Junta de Andalucía, se trabaja ya en la cuarta dosis para las personas inmunodeprimidas. Así lo valoran los malagueños. Es que yo ya tengo las tres y a mí me han caído bien y estoy contenta con las tres. Pero yo ya la cuarta la estoy pensando. Yo ya tengo edad para ponerme la cuarta, porque dice que es mayor de aquí. Tengo muchas enfermedades, soy diabética, tengo un marcapaso, en fin, que a lo mejor me la pondré. A ver lo que dice mi médico de cabecera. Bueno, una cuarta vacuna siempre que sea eficaz. Yo tengo la tercera y vamos, hasta ahora no he pasado el COVID. Entonces yo creo que la vacuna hace algo. En función estamos en lo que nos digan los científicos y los profesionales, que son los que tienen que decir sobre eso. A mí con la tercera me ha ido bien. Soy profesional sanitario y me la ha ido bien y estupendo. Y lo demás, pues lo que nos digan. Una quinta y seguiremos vacunándonos seguramente todos los años. Este miércoles se ha conocido una noticia importante para Vélez Málaga. El Ministerio de Transportes ha concedido al Ayuntamiento de Beleño 3,7 millones de euros para la rehabilitación de las infraestructuras e instalaciones de la primera fase del tranvía, así como para la adquisición de trenes de este servicio. Estas ayudas se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por el Gobierno de España y financiados con fondos europeos Next Generation. El tranvía entre Vélez Málaga y Torre del Mar está parado desde junio de 2012, cuando el entonces alcalde, el popular Francisco Delgado, optó por suspender el servicio dado el elevado déficit que generaba. La primera fase del trazado de 4,8 kilómetros comenzó a funcionar en octubre de 2006. La segunda fase, con un trazado de 1.300 metros que une el sur y el norte del casco urbano veleño, nunca ha llegado a funcionar. Además de la aportación al tranvía de Vélez Málaga, el Ministerio de Fomento ha concedido también una subvención de 492.000 euros al Ayuntamiento de Nerja para la implantación de carriles bici en este municipio. El decreto ley que aprobó la Junta de Andalucía en diciembre para la simplificación administrativa y la reactivación económica de Andalucía deja sin efecto en una de sus disposiciones transitorias el plan de utilización o usos del puerto de Caleta de Vélez, así como el de otros ocho recintos portuarios en Andalucía. El portador de Andalucía, por sí, José Pino, ha criticado hoy este acuerdo que, según ha indicado, suprime las previsiones de ampliación del recinto portuario de Vélez Málaga. Por ello, ha anunciado una moción para su debate en el Pleno Municipal de Marzo, instando a la Junta de Andalucía a retomar el proyecto de ampliación del puerto. Vamos a hacer una propuesta en el Pleno del mes de marzo para instar a la Junta de Andalucía a que vuelva a incluir la ampliación del puerto de la Caleta en los próximos presupuestos y que consigamos de una vez la remodelación y la ampliación de este puerto que no solo nos traería una mejor vida económica y turística, sino que, además, crecería en el país y convertiría al puerto de la Caleta en uno de los mejores puertos de España. Por otra parte, el Ayuntamiento de Vélez Málaga ha adjudicado la construcción del edificio de servicios vinculado al proyecto Bridge Beach Vélez en Mezquitilla. El Partido Popular ha cuestionado hoy este contrato, teniendo en cuenta que el proyecto de regeneración de la playa no se ha ejecutado y el plazo para hacerlo acaba el próximo 30 de junio. El PP ha pedido la comparecencia del alcalde Antonio Moreno para que explique qué se va a hacer de este proyecto y que garantice que no habrá que devolver los dos millones de euros que adelantó Europa para su ejecución. Que el alcalde, como máximo responsable de este proyecto, que comparezca públicamente y que facilite toda la información que abre en su poder en relación a la viabilidad y necesidad de la construcción de este edificio y la viabilidad del proyecto en sí a estas alturas. También debería garantizar que el Ayuntamiento no tendrá que devolver los dos millones de euros que ya recibió en octubre de 2018 en concepto de anticipo por este proyecto y de los cuales medio millón de euros fueron a parar a las manos de sus socios. La decisión de Unicaja Banco de cerrar 11 oficinas en la provincia de Málaga va a agravar la exclusión financiera que sufren muchos pueblos del interior de la Axarquía. El cierre de estas sucursales afecta al Farnate, que se quedará sin ninguna entidad bancaria, y al Machar, donde hoy sus vecinos se han mostrado contrarios a esta decisión. Con ellos ha estado Juan Franierro. Así es, esta oficina de Unicaja que ven a mis espaldas es una de las 11 sucursales que Unicaja Banco tiene previsto cerrar a partir del próximo 18 de marzo. Una situación problemática para los vecinos, tanto ancianos como del resto de edad, de municipios pequeños, como es el caso de Almachar, donde nos encontramos, dado que para el tema de movilidad y también de pagos supone numerosos problemas en el día a día. Por lo tanto, estos vecinos están realizando recogida de firmas, campañas, protestas, mientras preparan una gran manifestación ante la central del Banco Malagueño para la próxima semana. El cierre de las oficinas bancarias en los pueblos supone un problema más para los vecinos de estas pequeñas localidades. Muchos son personas mayores que no manejan las nuevas tecnologías y no están habituados a hacer los trámites bancarios por Internet. Algunos, además, no tienen vehículo y no saben cómo se las apañarán para ir a Benamocarra o Vélez Málaga para hacer gestiones tan sencillas como cobrar su pensión. También es un gasto y todo. Y además que hay personas con 70 o 60 años que para desplazarse prácticamente no pueden, para ir al autobús. La verdad que me parece muy mal porque aquí hay muchas personas mayores y para desplazarse, pues, fatal. Me parece muy mal, muy mal que vayan a cerrar unicaja. Ya de por sí, se abre nada más que tres veces a la semana, con lo cual me parece muy mal. Se van a cargar el pueblo con cierre unicaja. Quítenlo a tu buce, pues, se van a caer el pueblo que se nos va a ver sin nadie. Y si quiten el banco, pues, se lo van a cargar. Se van a tener que ir de aquí. Es un gran problema. La inclusión financiera se ha convertido en un problema importante en el interior de la comarca de la Exarquía contra el que desde hace varios años se buscan soluciones desde la Diputación para frenar la despoblación. Actualmente, ocho de los 26 pueblos del interior de la comarca no tienen bancaria. A ello se sumará el próximo 18 de marzo al Machar tras el cierre de unicaja. El Ayuntamiento de Torros presentó ayer los nuevos medios para mejorar el servicio de limpieza en el municipio. Un material al que hay que sumar también la colaboración ciudadana para conseguir que las calles estén cada vez más limpias. Para ello, hoy han presentado la campaña de concienciación sobre la retirada de excrementos de animales de la vía pública, Quita la Caquita, con la que instan a todos los vecinos a recoger las deposiciones de sus mascotas, ayudando a que el municipio esté cada vez más limpio. La concejala de limpieza, Ana Pérez, ha recordado que se están instalando papeleras especiales que incluyen bolsas para poder retirar las deposiciones de los perros de la vía pública. Además, para disolver los pipíes, podrán retirar unas botellas donde llevan la solución líquida de las diferentes oficinas del Servicio de Atención a la Ciudadanía. He empezado con una campaña de concienciación animal de compañía para que recojan los excrementos y porque hay que poner todo de nuestra parte. Desde el ayuntamiento ponemos a disposición que pueden recogerlo en la tenencia alcaldía del Morche y en la plaza de la Constitución los dispensadores con las bolsas y la bolsita para poder echar el agua con vinagre. De este modo, queremos también comentar que hay sanciones que rondan de los 120 euros a 750 euros. Quiero que sean conscientes todos los vecinos de nuestro municipio de poner de nuestra parte y ser cívicos en recoger los excrementos de los perros. Entre todos, podemos tener un municipio limpio. El potencial gastronómico de Torros es cada vez más importante. Aunque las migas son el plato típico del municipio, en las cocinas de sus restaurantes se preparan recetas muy variadas. Desde el pasado viernes se puede disfrutar una amplia muestra de esta gastronomía en la ruta de la tapa, en la que participan 25 establecimientos. El municipio de Torrox ya se encuentra en plena época gastronómica con el comienzo de su primera ruta de la tapa con Barbadillo. En ella participan un total de 25 establecimientos quienes muestran sus tapas estrellas para degustar los sabores típicos de la zona. La tapa nuestra consiste en el calabacín relleno, es decir, queso, su calabacín y carne, y es típico de aquí de la zona. La ruta aquí en la traya se llama mar y montaña y consiste en verduras fritas, con un poquito de pescado como rosada, jibia y gamba y un toque de miel por encima. Está teniendo bastante aceptación, es una tapa que no es pequeña, que es grande y la gente le está gustando bastante. Hemos puesto la de goulash, es una tapa de goulash, es un plato noruego y es uno de los que más piden tanto los nacionales como los extranjeros. De hecho lo tenemos puesto en carta como un plato, o bien con patata frita o con arroz, porque lo piden muchísimo. Una ruta de la tapa que supone un aliciente para Torrox y todo aquel que visita el municipio para conocer su rica gastronomía. Se vemos en muchos ambientes, como nos comentan los clientes, vienen clientes de fuera hacia aquí porque lo hemos hablado, y nada, es una innovación bastante agradable y bastante beneficiosa aquí para los bares de Torrox. Te da el negocio a conocer, aparte hay mucha gente que quizás no solían venir, están viniendo ahora, otros se quedan también a comer aparte de la tapa, entonces en eso beneficia bastante. Todo lo que se haga y que mueva a gente viene bien, viene bien. Muchos de los que vienen ya toman esa tapa, la piden y la toman, pero si es verdad que hay caras nuevas, hay gente nueva que viene de varios establecimientos a probar la tapa. Una ruta de la tapa que se podrá disfrutar hasta el próximo 20 de marzo. El próximo lunes se celebra el Día de Andalucía. En Vélez Málaga se ha preparado una doble agenda para conmemorar este 28F. Desde las 11 y media de la mañana en la Glorieta de Andalucía se celebrará un acto institucional en el que se dará lectura a un manifiesto para poner en valor la importancia de la autonomía andaluza, tras el que se izará la bandera blanca y verde y se interpretará el himno andaluz por la banda municipal de música y la coral Amigos de la Música. Después, desde la una de la tarde, la actida se traslada al Paseo de Andalucía, donde primero se va a celebrar una gala de Radio OLE con una decena de artistas, entre los que se puede destacar Albalilla, Kiko Isara, Sombra y Luz, Antonio Cortés y Hortigosa, tras el cual actuará Antoñito Molina. Por eso queremos que todos nuestros vecinos y vecinas, todos los veleños, las veleñas, los torreños, todos disfrutemos de ese día. Es por eso que el día 28 de febrero, en el Paseo de Andalucía, vamos a tener un día lúdico festivo y cómo no, no podía faltar la música. También, estas que nos han alegrado la vida durante mucho tiempo con sus actuaciones, han vivido, han pasado un par de años muy mal. La cultura, el mundo de la música, ha estado pasando momentos difíciles. Tras la suspensión obligada por la pandemia, en 2021, Nerja va a vivir este día de Andalucía subido a la bicicleta, como lo hizo hasta 2020 con el día del pedal. El próximo lunes, el evento lúdico y deportivo, sin carácter competitivo, alcanza su 33 edición, en la que nuevamente alrededor de 2.000 personas van a recorrer las principales calles del municipio para disfrutar de un paseo en bicicleta. Este lunes 28 de febrero, día de Andalucía, y la salida, a diferencia de otro año, por las obras que tenemos en el Balcón de Europa, se va a realizar la salida y la llegada desde el Parque Verano Azul sobre las 12 de la mañana. Es obligatorio el casco para menores de 16 años y tendremos, como siempre, también trofeos a los más veteranos y a la bici más original. La Paranerja es una cosa muy importante. Hace ya 33 años que la estamos haciendo y hay muchas familias ya apuntadas y un acontecimiento que prácticamente le gusta a todo el mundo. La Diputación de Málaga se adelanta a estos actos del Día Andalucía. Hoy ha celebrado la décima edición de los Premios M de Málaga. Ha tenido lugar en el Auditorio Edgar Neville, en el marco de los actos conmemorativos del 28 de febrero. En esta gala han sido reconocidas la joven karateka María Torres, el Cuerpo Consular de Málaga, Banco Sol, la revista Cofrade La Saeta y la empresa Aerte conocida en el ámbito aeronáutico. Durante el acto, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha destacado el compromiso de todos los ganados con la sociedad malagueña y el desarrollo que está experimentando la provincia. Y el próximo lunes se suben al escenario Federico Beltrán, el rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez y la actriz Belén Cuesta, que serán premiados con la medalla de Andalucía. El Gobierno de Andalucía impone el próximo 28 de febrero, coincidiendo con la celebración del Día de Andalucía, las medallas de la comunidad y las distinciones de hijo predilecto que este año recaerán en los compositores y cantantes Manuel Alejandro y Alejandro Sanz. La Universidad de Málaga y los malagueños Federico Beltrán y Belén Cuesta destacan entre las medallas de Andalucía 2022. Las distinciones se entregarán en el Teatro de la Maestranza de Sevilla este próximo lunes 28 de febrero. Y después de años pidiendo un servicio de urgencias, los vecinos de Churriana por fin lo han conseguido. Este lleva ya unos meses abierto y ahora además disponen de una ambulancia que servirá para atender las salidas a domicilio. Paco Conejo desde Churriana, cuéntanos más. Se cumplen nueve meses desde que abriera sus puertas el servicio de urgencias del Centro de Salud de Churriana. Se trata de una reivindicación vecinal que acumulaba ya más de 13 años de retraso. Desde hace unos días se ha incorporado una ambulancia con un servicio completo de médicos, algo que vendrá a mejorar la sanidad pública en la zona. La mejora de la sanidad pública está siendo uno de los principales caballos de batalla del Gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía. En este caso, se trata de las mejoras que se vienen realizando en el Centro de Salud de Churriana, unas instalaciones que abrieron sus puertas el pasado mes de junio, tras más de 13 años de espera para los vecinos, que no dejaron de reivindicar este nuevo servicio sanitario, que cuenta con una unidad permanente de urgencia que presta servicio durante los fines de semana y un equipo del 061. Esta nueva dotación de ambulancia y de equipo de emergencia está compuesto por personal médico de enfermería y técnicos de emergencia sanitaria. Que llevan yo no sé cuántos años detrás del servicio de urgencia. Es verdad que con la cantidad de vecinos que hay en Churriana, que cada vez va a más, yo creo que ya era hora. Que sí, que hacía mucha falta la urgencia de aquí y que tuviéramos también una ambulancia. Desde 2019, el actual gobierno andaluz ha invertido 1,92 millones de euros en Málaga para la construcción, mejora o ampliación de infraestructuras sanitarias. De ese montante, casi un tercio se ha destinado a atención primaria. Y hoy, minuto de silencio de la Corporación Municipal, la escalinata del Ayuntamiento de Málaga, en recuerdo de la última víctima de la violencia de género, era una mujer asesinada en Barcelona a manos de su marido, que ha sido detenido. Son ya cuatro víctimas en menos de dos meses de este 2022. Y 1.130 mujeres asesinadas desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Hoy, Málaga ha querido unirse a la condena contra la violencia de género. El sindicato CESIF se concentra en Sevilla por la dignificación del profesorado andaluz. Piden ampliar la plantilla y reducir las ratios en las aulas, así como una equiparación salarial. Un 95% de los docentes no ve reconocida su labor. Es por la dignificación de la labor de los docentes. ¿Y por qué no se ve reconocida? Primero, por el alto ratio que tiene profesorado-alumno, en el que, en Málaga, por ejemplo, ese ratio se desborda hasta en 700 y 800 unidades educativas. Por lo tanto, eso trae como consecuencia el traer también una ampliación de la plantilla. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha adelantado hoy algunos detalles de lo que va a suponer el decreto de regularización de las viviendas turísticas que está preparando la Junta. Como se nos demandó por parte del sector, se ha puesto en marcha ese decreto donde vamos a ser capaces no solamente de regular las viviendas con fines turísticos, sino también los apartamentos turísticos. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros apostamos por la calidad del servicio. Y ese diálogo permanente y esa complicidad es la que al final tiene que llevarnos a buscar todas esas soluciones para que, evidentemente, los vecinos puedan vivir en sus casas tranquilamente. La Junta de Andalucía ha anunciado este miércoles también el sello Corazón Andaluz. El consejero de la Presidencia, Leas Bendodo, ha anunciado que una empresa ancla impulsará esta marca en cada una de las ocho provincias andaluzas. Según ha explicado, se trata de empresas o colectivos que representan la excelencia y que animarán a más empresarios y emprendedores a formar parte de este proyecto. El portavoz del Gobierno ha avanzado que desde la Junta van a poner toda la infraestructura posible a disposición de las empresas que lleven este distintivo a través de la red internacional de Extenda, la agencia Trade y la Dirección General de Andalucía Global. Y seguimos con el asunto político de esta semana, la crisis del Partido Popular, que ya se ha llevado por delante al secretario general Teodoro García Egea y parece que también va a afectar al presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Esta mañana se ha despedido en el Congreso de los Diputados y a esta hora está reunido con los varones del partido para marcar la hoja de ruta de su salida. El líder del PP, Pablo Casado, se ha despedido este miércoles del Congreso en un tono solemne, en medio de la crisis interna que vive el partido, en un discurso que ha cosechado un aplauso de la bancada popular. Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad, porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos y que debemos construir todos juntos. Muchas gracias. Así concluía la despedida de Casado en el Congreso, aprovechando su turno de pregunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que también contestó en un tono amable. Desde la diferencia y la discrepancia política que se ha manifestado en muchas sesiones de control, le deseo en lo personal lo mejor. Pero además aprovechó para aclarar el rumor de un posible adelanto de elecciones. Yo les anuncio que el Gobierno de España no va a adelantar las elecciones generales ni va a disolver de manera anticipada las Cortes Generales. Tras dos años de batalla, Sánchez y Casado han protagonizado así su último cara a cara en el Congreso de los Diputados. Una semana después de estallar el conflicto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado ha certificado su muerte política con la salida del Congreso. El Gobierno devolverá el importe con intereses de las multas impuestas durante el estado de alarma. En Andalucía son unas 18.000 sanciones por saltarse el confinamiento y otras restricciones en la primera etapa de la pandemia. El Gobierno ha iniciado los trámites para devolver con intereses unas 18.000 sanciones impuestas a los ciudadanos en Andalucía por saltarse las restricciones y confinamientos durante la primera etapa de la pandemia del COVID-19. Dichas sanciones se fijaron sin cobertura legal en todo el país, puesto que el Tribunal Constitucional anuló las medidas más duras que se impusieron bajo el paraguas del decreto del estado de alarma vigente entre el 14 de marzo al 21 de junio del 2020. Como consecuencia, el Ejecutivo Central decidió reintegrar de oficio los importes de las multas sin que los sancionados tuvieran que solicitarlo. Desde la Delegación de Gobierno en Andalucía se ha asegurado que todos los expedientes de devolución están tramitados a expensas de identificar los números de cuenta para la transferencia y que todos van con intereses. Constrenación y tristeza en los funerales y velatorios de los fallecidos en el naufragio del buque gallego Villa de Pitancho en Aguas de Terranova. Así, tanto los familiares del marinero de Lepe como la familia del único marinero de origen ganés en Miranda de Ebro han dado hoy el último adiós a sus seres queridos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha descrito el reconocimiento de Rusia a la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk como el comienzo de la invasión de Ucrania y ha amenazado al Kremlin con ir más allá con las sanciones y continúa en esta línea. Ante esta actuación, Biden ha prometido que Estados Unidos no solo brindará más apoyo militar a Ucrania después de que Putin haya atacado de forma directa a su derecho de existir, sino que también reforzará a sus aliados del Báltico. Una persona muere a causa de las heridas recibidas en un ataque suicida en el campus de la Universidad de Heidelberg, en el suroeste de Alemania. Las fuentes policiales parten de la base de que el atacante actuaba solo y, según el diario Bell, se suicidó tras abrir fuego indiscriminadamente en la sala y dejar heridas a varias personas. Para la jornada del jueves seguirá la tendencia de cielos parcialmente soleados con cierta nubosidad en todos los municipios de la comarca de la Exarquía a la espera de esas lluvias que llegarán a partir del viernes. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios con un ligero ascenso de las mínimas. En el interior de la comarca podremos encontrar máximas en torno a los 20 grados y mínimas de 7, mientras que en la zona costera máximas de 19 grados y mínimas de 11. Vientos variables flojos. La imagen con la que hoy acompañamos la información del tiempo nos ha llegado desde Nerja, nos la ha enviado Pedro Díaz y nos muestra algunos de los rincones que bañan la costa nergeña. Y hoy vamos a acabar nuestro recorrido por la actualidad de la Exarquía con una propuesta artística. La Sala Municipal de Exposiciones de Nerja en la calle Almirante Ferrandiz acoge hasta el 5 de marzo la muestra Emociones de Diego Guerrero. Se trata de la creación más íntima y personal de este artista natural de Parauta. La muestra está basada en la representación de sus emociones que plasma en cada una de sus piezas de rostros figurativos en raíz de olivo. Con esta exposición nos despedimos. Gracias por seguirnos. La Sala Municipal La Sala Municipal La Sala Municipal La Sala Municipal